Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo de NessieBanks, aquí como lo tenemos en su modo historia y bueno, voy a aprovechar ahora y voy a jugarme tres o cuatro partiditos, pero esperaros que tenemos cinemática la misma semana. A ver qué pasa. ¿Qué me quieres vender? Energy Drink, a ver... ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se ha quedado volando la Energy Drink! ¡Eh, eh, eh! Con esto hay que invertir, ¿eh? Porque se queda volando Energy Drink y a volar. Madre mía, el Nessie este está flipado, el NBA, la fama le está pudiendo, ¿eh? A ver, a ver, vamos a ver las condiciones. Solamente las está viendo Nessie, nosotros no. Ahí sigue volando el Energy Drink. ¿Qué te parece? ¿Puedo contar contigo? Venga, va, sí. Nos la jugamos un poquito, venga. ¡Absolutely! ¡Ya se me ha copiado y toda la muletilla del General Manager! ¡Absolutely! Es la palabra del juego. Y vamos a jugarnos aquí nuestro sueldo en este... en esta Energy Drink. Luego siempre dicen en las noticias de que hay muchos jugadores de la NBA que están arruinados. Vale, ya hemos llegado a Washington y tenemos aquí de compañero a... A Chens y Billups. Yo no sé por qué nos sentamos con él. Tiene wasa. Y la corbata que lleva es muy fea, la corbata de Billups. Y no sé por qué nos ponen con él. Con el que peor nos llevamos y más nos hace la vida imposible y tenemos que estar de compañero con él. Pero bueno, es lo que tiene la vida. Por cierto, ya es casi seguro, por lo menos al 80%, el traspaso de Pau Gasol al Cleveland. Y está bastante clara la cosa. Puede ser que el lunes, domingo... bueno, realmente sería el lunes, la madrugada del lunes, ya esté hecho de lo que es ese traspaso, ese movimiento. Y bueno, vamos con el partido. Tenemos que jugar contra los Washington Wizards. Vamos a ver los quintetos titulares. Nosotros todavía no estamos y eso que ya nos lo estaban prometiendo. Tanto el entrenador como el general manager. Aunque bueno, el general manager nos decía que... que mejor que esperáramos un poquito. Nos está frenando un poquito el general manager, absolutamente. Aquí tenemos a John Wall, a Otto Porter. Tienen un equipo bastante apañado estos Wizards. Supongo que estarán en playoff sin problemas. Y bueno, vamos para allá Detroit a ver qué conseguimos en este partido. ¡Vamos! Ganamos de cuatro. Hay que intentar lanzar más triples en este partido porque somos especialistas en triples. Y hay que demostrarlo. Vamos, Nessie. Allá va, allá va. Dentro, 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 dentro. Primer triple y primeros puntos para Nessie. Venga equipo, vamos. Que seguimos ganando de cuatro. Y bueno, en este año, ¿no? Que es año de mundial de baloncesto en España. Vamos a ver, ¿no? Qué tal sale. España no sé qué tal llegará. Porque Pau no está muy bien. Porque Pau no está muy bien. Mark está lesionado ahora mismo. Ricky no está en su mejor momento, la verdad. No está muy anotador y no tiene nada de confianza en el tiro. El que sí que tenemos que está muy bien es Sergio Rodríguez. Y veremos a ver si mantiene ese ritmo. Madre mía, ese rebote. Ese rebote hay que cogerlo como sea. Detroit. Y nos recortan y se ponen a dos puntos. Cuando quedan algo más de cuatro minutos para acabar este tercer periodo. Y bueno, Francia va a llegar también bastante bien a este mundial. Ahí va el triple, ahí va el triple. Dentro, 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 dentro. Otro triple más de Nessie. Muy bien. Ahí para ponernos cinco arriba ahora mismo. Ya sumamos 13 puntos, seis asistencias y un rebote. Aquí me la he hecho. Cuidado con Serafín. Madre mía. Madre mía, Serafín Zubiri. Que recorta. Para los Wizards si se ponen a tres. Estoy por lanzarme otro triple. ¿Qué pensáis? Otro triple de Nessie. Vamos a ver si buscamos una buena posición. A ver. Por aquí por el perímetro. Y vamos, vamos. Allá va. Allá va. Allá va porque se acaba la posesión. Dentro, dentro, dentro. Triple, triple, triple. Otro triple más de Nessie. Y ya estamos seis arriba. El partido está en un puño. Ahora mismo ganamos de dos. Cuando estamos ya en el último cuarto. Quedan unos diez minutos para acabar el partido. Vamos a ver con cabeza aquí Nessie. Aunque seguramente me tira de otro triple. Y ahí va. Ahí va. Dentro, dentro, dentro. Otro triple más. Estamos machacando a los Wizards a base de triples. Vamos. Aquí a la defensa. Importantísimo defender bien. Estos cinco puntos que tenemos de ventaja. Cuidado con Serafín Zubiri. Cuidado con Serafín Zubiri. Que no es que sea muy ciego. Otto Porter. Que es un jugador muy interesante. Y, madre mía. Esa si la llega a meter. Vamos. Me caigo al suelo. Porque no es su sitio realmente ese. Vamos, Nessie. Vamos. Estoy por lanzarme otro triple más. Ya que estamos en racha. Y ya dejamos el partido muy bien encaminado. Ganamos de cinco. Aquí por el perímetro. Baloncesto ACB. Ahí va. Ahí va. Dentro, dentro, dentro. Otro triple más. Quinto triple del partido. En el momento en el que nos ponemos a lanzar ahí. Acaban entrando, eh. Acaban entrando los tiros. Estamos con un 50% en tiros de triples. Y, bueno, el rebote del Drummond. Estamos ganando ya de bastante. Esto ya casi está. Ganamos de ocho. Vamos, equipo. Aquí tocando un poquito. Nessie Banks. Está aquí. Está aquí. Está aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué movimiento de Rodney! Está aquí. Y, bueno, ya nos ponemos diez arriba. Cuando quedan ocho minutos y medio. Esto está. Nada. Intenta apretar un poquito aquí los Wizards. Pero no puede. Ni asistencia, asistencia. Otra asistencia más. Para Nessie Banks. Ya tenemos doce. Doce asistencias. Y un doble, doble muy logrado. Con veintiocho puntos. Doce asistencias. Y cuatro rebotes. En tiros de campo tenemos un 44%. Bueno, es algo normalito. Está bien. Un 44% en tiros de campo no está mal. Y, bueno, quedan dos minutos y medio. Ganamos de quince. Sí. Y ya. A mantener la distancia. A mantener la distancia. Y a esperar a que nos hagan titulares. ¿No? Que ya nos lo merecemos. Otro que no entra. Rebote de Monroe. Y ahora tenemos aquí con Nessie. ¿Quién creéis vosotros que es el máximo aspirante para el Mundial? Obviamente Estados Unidos, eh. Yo a España en este Mundial de Baloncesto. No la veo tan aspirante, eh. Estará en cuartos y estará arriba. Posiblemente en semifinales. Pero yo no veo a esta España. Uf, que bien, que bien, que bien. Madre mía, que bien mueve la pelota Detroit. Y ya estamos ganando de dieciocho. Ronnie Staki. Que está muy anotado en este partido. Para lo que suele ser en el juego. Porque en la realidad sí que suele estar siempre ahí por catorce, quince, dieciséis puntos. Y ahí solo la mete, obviamente. Serafín Zubiri, que está muy bien en el partido. Lo de Serafín Zubiri es una coña, eh. Pero bueno. Y, bueno, aquí ya me hacen la falta. Hemos provocado la falta bastante bien. Y, como digo, yo a España no la veo muy, muy favorita, eh. Estará jugando bien. Pero, bueno, veremos. Y hay muchos jugadores que están a punto de acabar su ciclo con la selección. Además, a ver Staki qué hace, a ver Staki qué hace. Y, bueno, bueno, bueno. Qué jugada de Detroit. Qué asistencia de Staki. Y vaya canastón, eh. John Wall, que es un jugadorazo. Además, como dije en el anterior vídeo. Fue el número uno del draft del 2010. Ese tiro que no entra. El rebote no me llega, pero lo coge Drummond. Y esto ya está, eh. Ganando de dieciocho. Menuda paliza les hemos pegado al final. Staki que me la pide, porque está on fire. A ver, Josh Smith qué hace. Yo ficharía para este equipo a Rudy Gay. Eh, que puede jugar de escolta y de alero. Y es un tío muy anotador. Vale que se las chupa demasiado. Es muy chupón. Pero, bueno, si lo controlo yo. Si yo puedo controlar a Rudy Gay para que se tire las que yo diga. Eh, más o menos. Pues podría ser un tío muy interesante, eh. Además, si se desmarca y se queda solo. Yo le puedo hacer asistencias. Para que se hinche anotando. Aquí me están haciendo dos contra uno ya. Así que vamos a soltarla. Toma, Ranney está aquí. Monroe. Ah, no entra esta vez el tiro de Greg Monroe. Ganamos de dieciséis. Y esto ya está. Buenos números. Otra vez con la B más. Pero bueno, John Wall me la ha hecho. John Wall me la ha hecho. Madre mía, ahí. Cómo me la ha hecho. La verdad es que tiene muy buena entrada a canasta, eh. Es un buen jugador este. Es un buen base. A ver, a ver. Nada, queda ya medio minuto. Queda medio minuto. No sé si lanzarme otro triple. Otro triple más. Ok, ya por gusto, eh. Ya por gusto agotamos la posesión un poquito. Y yo creo que va a ir ya. Ahí va. Triple, triple, triple. Y dentro, dentro, dentro. Con un D menos. Era un D menos y ha entrado. Otro triple más. Este partido se puede decir que lo hemos ganado a base de triples. Creo que he metido seis o siete. Y es la diferencia que hemos conseguido. Y a ver, el tiro exterior. Nada, la fallan. Rebote para Stucky. Y me la voy a chupar. Me la voy a chupar. Está mal, pero... Está mal, pero lo hago. Y bueno, victoria. Victoria clara. Buen partido. Aquí Nessie hablando con John Wall. Ahí de cositas del partido. Bueno, vamos a ver cuántas moneditas nos dan. 292. Jugador del partido otra vez. Estamos siendo casi siempre, eh. Además, jugador del partido. El objetivo dinámico no lo hemos conseguido esta vez. Pero bueno. Y a ver si sale alguna cinemática. Aparte de un logro, sí. General Manager, absolutamente. Ole. ¿Qué dices? Más partidos. Seguiré trabajando duro. Me estás frenando. Voy a decir que seguiré trabajando duro. Porque no la quiero liar. Pero realmente pensamos todos que me está frenando, eh. Sí, sí, sí. Me está frenando clarísimamente. Y encima... Tenía las rastas ahí. Cuando estaba con el del Energy Drink. Y ahora ya no las tengo. ¿Se me ha olvidado la peluca en casa o qué? Madre mía. Tienen un misterio con el tema de ser titular. Pero un misterio del copón, eh. Y encima un pelota, eh. Nessie está ahora mismo en plan pelota. Somos el pelota de absolutely. De ser el canalla, ser el pelota. Y bueno, me despido aquí. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Portaros bien. Pero como voy a jugar más partidos de manera seguida, pues voy a dejaros al final del vídeo alguna jugada, ¿no? De como introducción a un próximo partido que sea bastante espectacular. Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!